He planeado tantas noches esta noche He pensado tantas veces que decir De encontrar una manera más exacta De poderte seducir Pero cuando me miras con esos ojos Pero cuando al tiempo la acercas bien fin Mi pobre corazón se pone loco Que ya no puedo seguir 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 Que ya no puedo seguir